Con otro tema, la retinosis pigmentaria. Existe tratamiento porque además es uno de los problemas hereditarios congénitos que, bueno, pues pasan de familias a otras. Alfonso Marrique de Lara, de Victas Eurocanarias, Instituto Oftalmológico. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Retinosis pigmentaria, pero ¿cuál es la...? ¿Tenemos algún nombre rutinario con el que conocemos esta enfermedad? No, se conoce como retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa y es, como has comentado, una enfermedad hereditaria y degenerativa de la retina que puede conducir a la ceguera con la evolución de la enfermedad. ¿Qué causas son las que provocan este problema? Un fallo genético. Es un fallo genético y es un fallo que se transmite según el tipo de herencia de forma dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. Pero se puede, en este caso, tu familiar, el que te lo pasa genéticamente, lo puede haber detectado, o sea, puede haber sufrido esta enfermedad o incluso no lo has desarrollado tú, pero lo puedo desarrollar yo. Sí, al ser diferentes tipos de herencia, existe en el tipo de herencia autosómica dominante, se transmite de generación en generación, en la recesiva saltan de una generación a otra y en la ligada al sexo las mujeres son portadoras, no la padecen, pero los hijos varones sí la pueden padecer. Bueno, ahí tienen ya el número de teléfono, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan, ya saben, aquí tienen el teléfono, es llamada gratuita y no, atención, siempre lo decimos, tienen que bajar el volumen de la tele. Vamos entonces a hablar de esas posibles causas y sobre todo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Normalmente los pacientes suelen debutar alrededor de la adolescencia, entre la primera y la tercera década de la vida y lo que primero suelen notar es una dificultad al pasar de luz a oscuridad, tienen lo que se llama ceguera nocturna. Luego también va evolucionando una reducción del campo visual, que es progresiva y se suele mantener la visión central hasta que la enfermedad ha avanzado mucho. Vamos a tener una llamada, Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pilar. Vale, en este caso no es de la retinosis de lo que estamos hablando, pero no sé si el doctor le puede decir algo. Escuche por la tele, gracias. Gracias. Vale, el tratamiento de la retinosis pigmentaria no tiene nada que ver con la pregunta formulada, pero sí es cierto que hay miles de pacientes que se tratan con inyecciones en el interior del ojo, inyecciones intravitrias. Las causas más frecuentes son el edema macular diabético, hay muchísimos pacientes con diabetes en Canarias y el mal control puede conducir al edema macular, o sea, se hincha con la retina, les hace perder visión y necesitan un tratamiento con inyecciones. Y la causa por la que se iniciaron estos tratamientos es la degeneración macular asociada a la edad, que no tiene nada que ver con enfermedad hereditaria. Bueno, pues atentos porque, bueno, ya le está diciendo el doctor que el tratamiento es el correcto, o por lo menos a simple vista lo que estamos comentando. Vamos con otra llamada. Ramón, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Ramón. Mira, era para saber, porque yo soy diabético y, ¿sabes? A veces se me va un poquito la visión a ver si tiene, o sea, si tiene parentesco esto con lo que le están hablando. Perfecto. A ver, ¿qué opinas? Si la diabetes tiene algo que ver o puede influir. Gracias. Gracias, mi señor. Salud. La diabetes no tiene nada que ver porque, como comentamos antes, esto es una enfermedad genética hereditaria, pero de otra manera diferente que la diabetes. El tener una visión borrosa en un paciente diabético normalmente se suele producir porque el control de la diabetes no es el correcto. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir al oftalmólogo, detectar a qué se debe esa pérdida de visión y luego un control por su médico o por su endocrino, que es la... Creo que una de las sensaciones es la visión en túnel, ¿no? Sí, la visión en túnel se produce por lo que la reducción del campo visual empieza a alterarse desde la periferia hacia el centro, manteniéndose la visión central. Doctor, mire qué casualidad. Tenemos a alguien que tiene retinosis pigmentaria. Mauricio, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Mauricio. Mira, nada, te llamo de Lanzarote que no, tengo la reducción por la visión, por la retinosis. Y quería saber si en este momento hay algún, no sé, alguna, bueno, cura, no hay porque hay algo genético y la genética hoy en día está muy, como muy lento, ¿no? Todo. Y quería saber si otra cosa sea bien. Necesita algún tratamiento que por lo menos lo pueda parar o frenar. Vamos a ver lo que opinan. Retenar la enfermedad, sí. Exactamente. Gracias. Escucha por la tele. Un saludo. En este momento el objetivo cuando hay un paciente que ya hemos diagnosticado de retinosis pigmentaria es intentar localizar qué tipos de genes son los que están afectados. Para eso es necesario hacer un estudio genético y un consejo genético porque así los pacientes saben si lo van a poder transmitir a su familia o no. Pero en cuanto a tratamiento curativo en este momento no hay, pero sí hay ayudas, ayudas de baja visión para pacientes que han tenido ya una pérdida visual importante. Y se están haciendo muchísimos estudios e inicios de tratamiento con lo que se llama la terapia génica para intentar modificar esos genes que están dañados y poner nuevos. ¿Se puede llegar a parar y que se ralentice esa ceguera? En la actualidad no. En el futuro sí. Existen también tratamientos con células madres que pueden ayudar, pero que todo esto son para casos muy avanzados. Y los chips de retina que también se están implantando desde hace unos años, pero que todavía no producen una visión que pueda hacer que las personas se manejen como una persona que vea bien. Vamos con otra llamada, en este caso una mujer, ¿no? Sí, sí. Berta. Hola, Berta, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Quisiera preguntarle al doctor que yo soy diabética, que me vino de la noche a la mañana, por disgusto, dice. Y a veces se me pone la vista nublada y como si los ojos se me hincharan. Ha ido ya al oculista, ha ido y tal, y no me dicen nada. Y como si se me pusiera nublada la vista. Vale, o sea que está preocupada porque le sucede eso. Gracias, Berta, por llamar. Vale, gracias a usted. Buenos días. A ver, no queremos confundir, porque no todo es la retinosis pigmentaria. Puede ser otro motivo, ¿no, doctor? La retinosis pigmentaria es una enfermedad muy rara. Es una de las llamadas enfermedades raras. Se va a producir de uno de cada 3.000 o 4.000 personas de la población general. La diabetes sí es muy frecuente y hay múltiples causas de pérdida o disminución de visión en la diabetes. Por eso lo importante es acudir al oftalmólogo a hacerse una revisión para saber si es porque tenga una catarata, un glaucoma o afectada la retina. Y en el momento actual sí que para la retinopatía diabética existen tratamientos para mejorarlo. Pero fundamental el control de la diabetes. Doctor, sigue llamando gente, pero ya no tenemos más tiempo. Seguiremos en otra ocasión hablando de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Es un placer quédese ahí con nosotros. Y miren, escuchen...